Hemos mostrado nuestra disponibilidad para la ayuda y ellos están trabajando en alguna de las diócesis acompañando a las personas y nos han dicho que están planificando y organizando para una posible intervención o colaboración desde Caritas Internacionales. Pero desde ahí todos hemos sentido y sabemos la magnitud que ha tenido el terremoto y el tsunami posterior que muchas veces esas casi 5.000 muertes y 8.000 desaparecidos están quedando un poco en el olvido debido al riesgo o amenaza de problema nuclear, pero no podemos olvidar que detrás o antes incluso de esa amenaza hay ya cerca de 10.000 personas afectadas muy directamente o bien como desaparecidas o fallecidas. Y creo que es coherente y es de rigor empezar por mostrar nuestra cercanía. Al preguntar en este primer bloque sobre la situación social de las personas migrantes que Caritas acompaña nos encontramos con que la realidad es, como no podía ser de otra manera, tremendamente común al resto de la población. Tiene especial incidencia la realidad del empleo y la realidad de la vivienda, las dificultades del acceso al empleo y las dificultades del acceso a la vivienda. Y algo que sí que es específico de la población migrante que es el padrón municipal. En relación con el padrón, los agentes de Caritas señalan dificultades a la hora de poder empadronarse, con lo que consideramos que es una dudosa interpretación de la legislación vigente. No debiera haber más barreras que el poder registrar a las personas que viven en un municipio. Es especialmente grave porque el padrón implica que se puedan restringir el acceso a determinados derechos si las personas no pueden empadronarse, como pueden ser las ayudas en vivienda, las rentas mínimas, dependiendo del lugar, la tarjeta sanitaria y, sobre todo, porque dificulta la integración social de las personas. Caritas está acompañando solo en los servicios de acogida y atención primaria a más de 400.000 personas, o sea, 407.000 personas. De ellas, alrededor de un tercio, 150.000 personas están en situación administrativa irregular. Esto nos puede dar idea de la importancia de la realidad, de la regularidad o no de las personas. Y luego, a la vez, también, con datos poco fiables, estimamos que la población en situación irregular puede estar entre 400.000 y 800.000 personas. Bueno, pues de ellas, 150.000 están siendo acompañadas por Caritas. Tres aspectos en relación a la situación jurídica. El primero, la irregularidad sobrevenida. Esto lo hemos comentado cuando hemos presentado otros informes sobre la realidad de la crisis. Inmigrantes que, como nos decía Sebastián Mora, están viviendo, construyendo sociedad, integrados, participando, que estaban en una situación regular, a causa de la crisis y a causa de la pérdida del empleo, pueden ver dificultada la renovación de sus papeles y pueden devenir en una situación administrativa irregular, que les afecta a ellos y, por ejemplo, en el caso de las reagrupaciones familiares, a todas las personas reagrupadas con ellos. Creemos que debemos poner los medios para que esto no sea así. El Gobierno expresó su voluntad de procurar frenar la irregularidad sobrevenida. El borrador que actualmente conocemos de reglamento no parece ir en esta línea. Incluso algunos trámites para la renovación se complejizan. Una realidad que nos preocupa es que los agentes de Caritas detectan que han aumentado los controles de identificación en lugares públicos, en parques, en locutorios, en intercambiadores. Y también un tercio de las Caritas diocesanas señalan que se han producido demandas de datos, una o dos veces al año, una vez por trimestre, de las personas inmigrantes que están en los centros de Caritas. Aquí nos preocupan dos cosas. La primera, el miedo que se pueda generar en la población inmigrante, el que los centros de acogida de Caritas y otras organizaciones deben ser lugares de escucha, de acogida, lugares seguros. Y, en segundo lugar, el efecto que produce en la población autóctona. No nos cansaremos de repetir que estar en situación administrativa irregular es una infracción administrativa, no es un delito. Pero el efecto en la ciudadanía, cuando ve que se para en la calle a personas inmigrantes, corremos el riesgo de que se asocie la inmigración a delito, con lo que eso implica de fractura social. En relación al primer término, creemos que el marco normativo es claro, que la ley de bases de régimen local lo es, y que, sencillamente, el padrón tiene el efecto de recoger las personas que viven en el municipio. Del informe se destaca que es una realidad extendida en el territorio el de mandar más datos, más documentación, más requisitos de los que serían exigibles. Creemos que, ateniéndonos a la legislación vigente, esto se solventaría. En relación a los controles selectivos, efectivamente, el informe consta en ese tercio de las Caritas, donde sí que se han pedido datos, nos remitimos a la ley. Deben pedirse datos cuando hay una realidad de peligro claro e inminente o en los casos de prevención de un delito. Si no, no está justificada la petición de datos. Y, en relación a los controles selectivos, creemos que, por un lado, hay una política migratoria que contempla tanto el control de flujos como el control de la inmigración irregular. Bajo ese parámetro, las actuaciones nos parecen correctas. Ahora, si los controles de identificación son selectivos y, por tanto, discriminatorios, sí creemos que entrañan un riesgo grave para la convivencia, para la cohesión y que producen un efecto en la población migrante y en la población autóctona que debemos evitar. Y las Caritas constatan que estos controles han ido en aumento. ¡Suscríbete al canal!